Y no hay otra vez, todo ha vuelto a comenzar Y hasta el final, los buenos nunca contra el mal lo perderán Es mi parecer o mi destino es perder, ya no soy yo No quiero ya perder el tiempo yo Jugando huevo a muerto, tonto, triste y sin razón Y no verán, que aunque tuerto soy yo No soy cada vez muerto, también tengo corazón Siempre es el mismo cuento, he roto mil espejos La maldición no tiene fin Ir siempre chocando en contra del viento Siempre se acaba el tiempo Y esta fatiga de sufrir me va a matar Y si voy a perder la cabeza Que sea por ti Una y otra vez de caer, aprenderé que soy mortal Cierro los ojos para ver con claridad Nunca entendí por qué el malo en tu historia fue mi corazón No quiero ya perder el tiempo yo No quiero ya perder el tiempo yo Jugando un juego muerto, tonto, triste y sin razón Y no verán, que aunque tuerto soy yo No soy cada vez muerto, también tengo corazón Siempre es el mismo cuento, he roto mil espejos La maldición no tiene fin Que siempre chocando en contra del viento Siempre se acaba el tiempo Y esta fatiga de sufrir me va a matar Y si voy a perder la cabeza Que sea por ti Que sea por ti Que sea por ti Eso no No quiero ya Quato ya No quiero ya No quiero ya S5 Cibastro cottage Y otra vez todo ha vuelto